S&P de Cibermedia, primera parte. Estoy aburrida. Estamos tardando mucho en controlar la Tierra. Tal vez controlaría la Tierra si mi asistente no fuera una niña. Mira este lugar. Es una nave de guerra, no una guardería. Es hora de que aprendas a comportarte. No, no, no. ¿Qué tal si te consigo un general? Conozco a uno terrible, malvado, horrible. Es Valco, del ejército pritariano. Dicen que es un guerrero muy cruel. Oh, sí. Es muy desagradable, igual que tú. Si puede probarlo a su valor, puede salvar tu pellejo. Pero si no, tu recreo se acabará. Lo hallaré ahora mismo. Recuerden bien, nunca se sabe cuándo el enemigo va a atacar. Groom y sus secuaces rara vez dan previo aviso. Skye tiene razón. Hay que estar alerta todo el tiempo. Bien. Si algún crybot me molesta, estaré listo. No, no, no. ¡Socas! ¿No deberíamos ayudarlos? Tal vez en un minuto o dos. Oh, una principiante capaz. Sí, es precoz. Para nada, Mike. Muy bien, escuadrón D. La próxima vez deberán prepararse más. Después del almuerzo seguimos. Buenos reflejos, cadete. Gracias. Supongo que tuve un poco de suerte. Bastante bien. Pronto pasarás al escuadrón C. Los privates son solo un montón inservibles de tuercas y tornillos. Los alienígenas que combatimos son más rudos. Sin duda, pero apuesto a que algunos cyborgs son bastante rudos. Por eso los cyborgs están en el basurero. Donde no causan problemas. Eres bueno destruyendo rocas espaciales. Por supuesto, ellas jamás presentan pelea. Mora, qué horrible sorpresa. ¿Qué haces en mi humilde planeta? Vine por ti, Valco. Grun quiere apoderarse de la Tierra. Necesita un segundo comandante. Y tú estás en su lista. Será un honor. Juntos conquistaremos galaxias enteras. No tan rápido, señor. Aún no tienes el empleo. Gánatelo. Ya lo sé. Hay una criatura en la Tierra con capacidades destructivas legendarias. Una vez que esté en mi poder, el emperador seguramente le hará general. Suena como un plan. Bienvenida al centro de mando más sofisticado que existe. Tiene muchos botones e interruptores. Ella debe ser quien sugeriste para nuestra computadora. Sí. Sophie, estoy seguro de que oíste hablar de nuestro super cerebro, la doctora Manx, y de nuestro perro, el comandante Kruger. Cadete. No puedo creer verlos a ambos en persona. Sophie sabe bastante sobre computadoras. Al parecer aún más que yo. Me siento honrada de estar aquí, señor. Siempre fue mi sueño ser un S.P.P. Bien, por lo que me dijeron, tuviste un buen comienzo. Este parece un sistema complicado. No estoy familiarizada con él. Este es el programa de avanzada para la defensa de la base delta sistematizada. Será asombroso si termino con la secuencia de logaritmos. Siga adelante, doctora Manx. Puede lograrlo. ¿Dónde estás? Levántate, gordón. Levántate y destruye. ¿Qué sucede? ¿Qué es, Kat? Actividad sísmica no identificada en el sector 17. Tú y los otros rangers, investiguen. Llegamos. Este es el epicentro del disturbio. Es enorme. Bien. No parece que lo causara un terremoto. Puede ser alguna excavación, ¿no creen? Y para cavar un agujero así se necesita una máquina enorme. O salir excavando. Pueden ser topos gigantes. ¿Lo creen? Sea lo que sea, está libre. Aquí está. Mi emperador, no soy digno de usted. Ya lo sé. Dime, ¿quién es este gusano, Mora? Es tu nuevo general, Valco. Amo. ¿Y qué te hace pensar que estás en condiciones de luchar a mi lado? ¿Qué te hace pensar que estás en condiciones de luchar a mi lado? ¿Qué te hace pensar que estás en condiciones de luchar a mi lado? ¿Qué te hace pensar que estás en condiciones de luchar a mi lado?